El efecto en la textura logra retratar a una mujer detrás de un vidrio esmerilado. El autor es Fentes McGee, originario de Australia, quien se dedica a la pintura y sobre todo al muralismo desde que logró una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Griffith. Las obras de Fintas están influenciadas por el realismo europeo, con conceptos claros donde se abordan temas diversos como el medio ambiente, el drama humano, la migración. Fintan McGee es considerado como una de las principales figuras de la escena del arte urbano de Australia, completando proyectos en países de todo el mundo, incluidos Bielorrusia, India, Jordania, España, Tahití, Estados Unidos, entre muchos otros. En esta última obra se observa a unos hombres cargando el peso de una columna romana. Para ampliar la información, visita BlogArtePlus.